Es inmortal Quiero subir, estar con las estrellas Y que al morir me convierta en una de ellas Quiero vivir mi vida al lado de ella Volvió a mentir y se fue tras las botellas Perdi una hoe y me llegó la fama Estoy mejor y ya no quiero dramas Viste la plata, los coches, la flama Ahora si quieres, ahora si me llamas Perdi una hoe y me llegó la fama Estoy mejor y ya no quiero dramas Viste la plata, los coches, la flama Ahora si quieres, ahora si me llamas ¿Qué está pasando? Me estoy lastimando Quiero volverte a ver que dejó de eso ya no va a volver Estoy ganando, plata generando Tú estás llorando, tus amigas buscándome Mi ciudad en la radio escuchándome Mi madre llorando porque lo logré Baby, a mi noche se llanto, ahora solo canto Mami no fue tu culpa que ibas a hacer contacto Perdi una hoe y me llegó la fama Estoy mejor y ya no quiero dramas Viste la hoe y me llegó la hoe y me llegó la fama Quiero subir Quiero subir, estar con las estrellas Y que al morir me convierta en una de ellas Quiero vivir mi vida al lado de ella Volvió a mentir y se fue tras las botellas Quiero subir, estar con las estrellas Y que al morir me convierta en una de ellas Quiero vivir mi vida al lado de ella Volvió a mentir y se fue tras las botellas Quiero subir, estar con las estrellas